Happy Valentine's Day! ¡Nos queremos mucho! Happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day! ¡Gracias por todo! ¡Tá lleno! ¡Yo me puto de vez! Happy Valentine's Day! ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Feliz Día de San Valentín! ¡Muchas por el estrés! Ok, te ayudo. ¿Sale? ¡Sale! Ok, va. Párate bien. ¡Happy Valentine's Day! ¡Que se la pase bien! ¡Juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Que se la pase bien! ¡Que se la pase bien! ¡Juntos! ¡Uno, dos, tres! ¡Espero que se la pase bien! ¡Oh, está mal! ¡Espero que se la pase bien! ¡Espero! Ok, ¿estamos de acuerdo? ¡Muchas por el estrés! ¡Sí! ¡Dos, tres! ¡Espero que se la pasen bien! ¡Ahora sí! ¡HAPPY VALENSTEIN'S DAY! ¡Gracias por todo! ¡Feliz Día del Amor y la Amistad! ¡Gracias!